Los soldados y las soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos declaramos bolivarianos, antiimperialistas, chavistas y hoy más que nunca, zamoristas y antioligarcas y propulsores de la Unión Cívico-Militar y la Justicia Social. Mi comandante en jefe, le informo que el desfile cívico-militar en honor al General del Pueblo Soberano, al valiente ciudadano, al General de los Hombres Libres, ha concluido. Muy bien, General Martínez Estapuliones. Quiero que transmita a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo nuestro pueblo en armas, las felicitaciones porque este homenaje, esta parada militar, este desfile ha estado a la altura de lo que es la celebración de un bicentenario, de un gigante de la historia como Ezequiel Zamora. Mi reconocimiento, General en jefe, Vladimir Padrino López, Estado Mayor Conjunto, comandantes de los cuatro componentes, comandantes de la Milicia Nacional, comandantes de las ocho regiones de defensa integral, comandantes de las 24 zonas de defensa integral, siéntanse ustedes portadores del espíritu original que fundó esta tierra y que corre en nuestra sangre es el espíritu de los libertadores y el espíritu de la raíz zamorana, la raíz fundacional de nuestra revolución. Aquí tengo General Martínez Estatuliones, una joya del arte revolucionario, pero una joya pintada con la mano maravillosa del comandante Hugo Chávez, recientemente quien la guardó desde los años 90 una familia del Estado Miranda de Baruta nos las hizo llegar para que este cuadro pintado en el año 1991 por nuestro comandante Chávez con el rostro del General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora con las tres consignas de su tiempo histórico que asumimos como nuestras, tierras y hombres libres, elección popular y horror a la oligarquía, este cuadro hoy engalanara y presidiera los eventos históricos especiales por el bicentenario de Ezequiel Zamora. Y aquí le muestro al pueblo la maravilla multicolor con el rostro, cara y cuchillo del valiente ciudadano, hecho de la mano y del amor de quien trajo la bandera de Bolívar y Zamora otra vez al siglo XXI. Hugo Chávez Fría, comandante eterno del espíritu nacional, de la voluntad nacional, de los sueños y de la esperanza. para que los disfruten, sobre todo las nuevas generaciones, para que aprendamos a pintar la historia multicolor con amor, con amor, sí, con amor, es la única fuerza que puede generar el compromiso y la pasión para enfrentar todas las dificultades que nuestro pueblo ha enfrentado en siglos y todas las dificultades que nuestro pueblo hoy está venciendo. Porque tengo que decir, el año 2017 ha empezado el pueblo venciendo, mandando, avanzando, y así debemos continuar en el espíritu de victoria con que hemos iniciado este año bicentenario. el que no lucha por vencer ya está vencido y nuestro espíritu tiene que ser desde Zamora valiente ciudadano. Nuestra fuerza armada ha venido construyendo su propio camino y se reencontró con las banderas anticolonialistas y se encontró de la mano de nuestro comandante Chávez con las doctrinas antiimperialistas y las asumió como suyas. En este camino de revolución la fuerza armada ha venido construyendo un pensamiento militar propio y se ha inspirado para su doctrina, su moral y sus conceptos en los libertadores, en Miranda, en Bolívar, en Sucre, en Rafael Urdaneta. y hoy la fuerza armada ha dado un paso histórico primero de febrero 2017 no lo olviden nunca la fuerza armada ha asumido su carácter zamorista y antioligárquico llévenlo con orgullo con conciencia porque la oligarquía odia la fuerza armada como odia la patria y como odia nuestro pueblo la oligarquía odia Bolívar odia Zamora y todo ese odio lo dirigió directo contra nuestro amado comandante Hugo Chávez todavía hoy la oligarquía trata de desfigurarlo pero no ha podido Chávez cada día que pasa cada año que pasa lo que hace es crecer en el impacto moral espiritual político sobre nuestro pueblo sobre los pueblos del mundo Chávez fue un líder venezolano latinoamericano caribeño y de la humanidad y Chávez hoy es y será por los tiempos futuros el líder de la esperanza de los pueblos que sueñan con la libertad con la igualdad con una nueva sociedad con una vida de dignidad de respeto por eso preparémonos para dentro de dos días tres días conmemorar por todo lo alto los 25 años del 4 de febrero de 1992 el día de la resurrección de los gigantes el día que volvió Bolívar el día que volvió Zamora el día que volvió y resucitó un pueblo entero 4 de febrero de 1992 el día del renacimiento del despertar de la rebelión de todos y de todas el día del inicio del camino que hoy transitamos 25 años y vamos nutriéndonos de la historia de la historia profunda para alimentar el cuerpo el espíritu la voluntad la conciencia para saber que defendemos para encarar las luchas presentes y futuras para seguir perseverando en el camino de la construcción de la independencia del siglo XXI que como lo estamos haciendo y lo decimos la independencia la gran causa de este siglo es la independencia económica definitiva de nuestra patria la construcción de un nuevo modelo productivo justo igualitario eficiente eficaz a la altura de las potencialidades de una patria que tiene toda la riqueza pero la mayor de las riquezas su pueblo trabajador su clase obrera y su deseo de ser libres desarrollados la independencia económica en el centro de nuestros esfuerzos defendiendo la dignidad la soberanía la independencia política defendiendo la integridad y la unión nacional defendiendo la paz la paz la democracia defendiendo al pueblo todos los días en las catacumbas profundas me alegró mucho ver a las misiones grandes misiones me alegró mucho escuchar el grito y el canto de los caribes somos caribes somos socialistas antiimperialistas antioligárquicos samoristas y profundamente chavistas que hermoso se escucha en el canto en el grito en la marcha caribes caribes me alegró mucho ver a los milicianos y milicianas estudiantes obreros profesionales hombres y mujeres de los barrios y a las fuerzas especiales de acción rápida de la milicia nacional que ahora van a multiplicarse por todo el territorio escúchese bien fuerzas especiales de acción rápida tropas especiales de las milicias compadre en el barrio adentro en el campo adentro en la universidad en la fábrica para hacer a nuestra patria inexpugnable inexpugnable como nos enseñó el maestro estamos aquí gracias al maestro y le doy gracias a Dios por habernos permitido en el recuerdo siempre vigente del espíritu de nuestro comandante Hugo Chávez habernos permitido celebrar los 200 años de Ezequiel Zamora con la patria libre con el pueblo libre en revolución mandando como estamos mandando junto al pueblo con el pueblo y por el pueblo gracias Dios gracias Dios santo y pido a Dios que todo este espíritu de renacimiento zamorano zamorista sea asumido por la juventud con admiración por los héroes un hombre sencillo de a pie un pulpero que logró convertirse en gran jefe político en valiente ciudadano en líder en el primer jefe militar después de Bolívar en el siglo 19 así somos nosotros aguerridos capaces de todo aquí está y quiero saludar de manera muy especial al cuerpo diplomático de embajadores embajadoras encargados de negocios representados en Venezuela a los agregados militares gracias embajadores y embajadoras por compartir este día especial y sepan ustedes hermanos del mundo que estamos hechos nosotros los venezolanos las venezolanas estamos hechos de una manera especial de un espíritu especial y somos capaces de todo cuando se trata de defender esta tierra y la dignidad de un pueblo y si después de la traición a Bolívar fue capaz de nacer este carajito Zamora hace 200 años y brillar con luz propia junto al pueblo si después de 200 años de traición fue capaz de surgir un líder como Hugo Chávez este pueblo está preparado para seguir su camino el camino de Bolívar de Zamora de Fabricio Ojeda de Chávez y seguir victorioso así va a ser general así va a ser pueblo amado durante todo este año van a continuar las celebraciones en escuelas liceos universidades canchas barrios comunas consejos comunales CLAP quiero saludar especialmente a los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP y los consejos comunales que hoy se hicieron presentes a los compañeros vicepresidentes ejecutivos Tarete de la ISAMI ministros y ministras camaradas a los diputados del bloque de la patria Diosdado Cabello Héctor Rodríguez entre los que puedo ver aquí presente quiero saludar de manera muy especial a esta valiente ciudadana presidenta del tribunal supremo de justicia doctora Gladys María Gutiérrez a este valiente ciudadano defensor del pueblo Tarete William Zap Zamorista de mi vida entera quiero saludar al contralor general de la república profesor Manuel Galindo a la defensora pública Susana Barreiro a todos y todas y continuemos en este espíritu de celebración con alegría con pasión patria con conciencia con amor este hombre aquí dignamente y hermosamente dibujado por nuestro comandante Chávez se merece eso y mucho más y mucho más hoy van a continuar los actos en homenaje con la inauguración de varias obras en el pueblo en Cuba allá en los valles del Tuy están invitados a las 4 de la tarde continuarán y hoy los cantantes compositores de corazón llanero le darán una serenata a Ezequiel Zamora allá en los valles del Tuy en Cuba yo me voy para allá ahora con mi Likiliki ¿qué les pareció este Likiliki? bueno vale yo voy a decretar en homenaje a Ezequiel Zamora el año 2017 como el año de la recuperación del Likiliki como vestido nacional para las celebraciones de todos los grandes eventos nacionales familiares comunitarios vamos a decretar la recuperación de nuestros símbolos el Likiliki es del pueblo el Likiliki es de Zamora el Likiliki lo trajo Chávez otra vez carajo pa que vos sepáis oligarquía yo recuerdo al comandante Chávez porque hay quienes imitan a Chávez balurdos le diríamos bobos Chávez salió de la cárcel un día por aquí lo esperamos allá en los monolitos 26 de marzo de 1994 y arrancó esa marcha que lo llevó a la presidencia de la república hace 18 años un día como mañana 2 de febrero vestido con su Likiliki verde su Likiliki azul que le queda bien a los patriotas a los revolucionarios a los chavistas a los bolivarianos le luce al pueblo que de verdad ama a la patria por eso me lo puse hoy para iniciar el rescate del Likiliki como símbolo patrio como símbolo venezolano están de acuerdo aprobado pues y también quiero recordar quiero recordar hoy vamos a pasar en cadena nacional la película Ezequiel Zamora esa película está para que se ganara un Oscar si el Oscar fuera justo la película Ezequiel Zamora tuviera 10 Oscars los invito embajadores hermanos y hermanas del mundo de América Latina del Caribe de Asia de Norteamérica de África madre África y más allá los invito he cambiado el horario que anunció ayer porque quiero que los niños y las niñas la vean entonces la vamos a pasar más temprano invito a toda Venezuela y más allá por las redes sociales al mundo entero para que vean esta magna obra cinematográfica que vamos a pasar hoy a las 6 de la tarde de Venezuela en cadena nacional de televisión para que toda Venezuela la disfrute en familia Ezequiel Zamora en cadena que viva Ezequiel Zamora que viva el espíritu del 4 de febrero que viva la patria libre Zamora vive independencia y patria socialista está autorizado está autorizado general caballería avanzar nuestro general Ezequiel Zamora general del pueblo soberano militar dirigente popular y primer caudillo social líder del partido liberal federal federalista y hoy más que nunca recordamos a ese hombre Zamora 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 siempre vive Ezequiel Zamora general del pueblo soberano y nuestra música venezolana se hace presente en el paseo monumental de los próceres corazón San Llanero ¡Halo! Ezequiel Zamora y se hace presente a los Estados Unidos que viva Ameri Venezuela Los Gritos aquí en esta hora ¡Viva Bolívar, viva Chávez y viva Ezequiel Sabora! ¡Viva Francisco Montoya! ¡Oiga, paisano, dice Cristóbal Jiménez! ¡Oiga, paisano, y viva la revolución! ¡Y que ha habido, pues, Zamora, que aún está para ustedes! ¡Que aún está para ustedes, bendito sea Dios, caramba, vive el general Zamora! ¡Oiga, paisano, que al pie del arma cantaba! ¡Oiga, lo bien le gustaba la bandola! ¡Le gustaba la bandola que al pie del arma cantaba! ¡Así es que me gusta a mí con esta garganta brava! ¡Y que viva Noche Vista con una garganta brava! ¡Y que peguen un fuerte grito, que se escuche en la sabana! ¡Que se escuche en la sabana, que peguen un fuerte grito! ¡Quiero que viva Zamora, por todo, ya soy infinito! ¡Y también Fabricio Gera, quiero que seme el malito! ¡Porque ella está en el patio, lo acompaña Jesucristo! ¡Lo acompaña Jesucristo porque ella está en la expansión! ¡Y el general Zamora es la relación! ¡Y que estando en esta tarda yo me lleno de emoción! ¡Al vez público bonito, de apoyo a la revolución! ¡Viva Dios, viva la patria! ¡Viva la patria, viva la revolución! ¡Viva la mujer que paga a su primer niño varón! ¡Que viva Simón Bolívar, el jefe de esta nación! ¡Y que viva la patria, bendito Dios y que viva Don Simón! ¡Bendito Sergio Caramba, lo digo de corazón! ¡Aplausos para el presidente porque ella está en el gran parón! ¡Claro que sigo cantando y lo digo de corazón! ¡Claro que sigo cantando y lo digo de corazón! ¡Claro que sigo cantando y lo digo de corazón! ¡Viva la patria, Bolívar, la de Chávez, el jefe de Simón! ¡Viva Maduro y fuerte con el fomplero y con corazón llanero que le estamos dando honor! ¡Que le está brindando nadie con corazón llanero! ¡Y que viva Venezuela vivan todos los fompleros! ¡Vive el general Zamora, el que nació en estos suelos! ¡Por cierto, vamos a jugar, a cantarle a compañeros! ¡Dios quiere escuchar un grito! ¡Escuchar un grito que salga en el mundo entero! ¡Déjale pa'lante caballo que va a ir por aquí en llanero! ¡Viva Francisco Montoya, de todo el llano apureño! ¡Viva Francisco Cantoya, viva toda Venezuela! ¡Lo digo de buena hora! ¡Viva la patria, nuestro costo de sabanero! ¡Viva el corazón llanero, que ahorita está en buena honra! ¡Viva esta buena honra, vive el corazón llanero! ¡Ándale bien, viva toda la violencia de los llaneros! ¡Viva la juventud de fallares, el incursante llanero! ¡Como Juan Pedro Canejo, llamado el negro primero! ¡La música de Venezuela! ¡Gracias! ¡Es nuestra música venezolana, folclor del llano adentro, corazón llanero! ¡Es la inspiración del poeta, cantautor! ¡Música del llano adentro! ¡Arpa! ¡Viva la juventud de fallares, el incursante llanero! ¡Viva la juventud de fallares, el incursante llanero! ¡Viva la juventud de fallares, el incursante llanero! ¡Ándale bien al Capitán Escalona! ¡En la zona de Venezuela, que viva toda la gloria! ¡Que viva Padrino López, general de mucha honra! ¡Capitán Escalona! ¡Dedicado a su perdona! ¡Me voy a caer en tu jaropo con el arpi y la bandola! ¡Para que tenga un recuerdo desde mi Venezuela toda! ¡Yo le voy a decir algo es que va a salir de a zona! ¡Un saludo para usted, oh Capitán Escalona! ¡Que lucha por la zapata y no está dando la hora! ¡Es que usted debe decirme de ese general Zamora! ¡De ese general Zamora de verdad que está pendiente! ¡Saludo a mi presidente y la primera combatiente de parte de las personas que aquí los tiene vigentes! ¡Viva la revolución, la mejor del continente! ¡La mejor del continente, viva la revolución! ¡Hay que cantarle a bonitos a de la prima y bordón! ¡Vené con mucha nobleza, maestra, brisa, con emoción! ¡Viva toda Venezuela! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución y que viva Venezuela! ¡Y a me chocándole hasta que tiene su mala escuela! ¡Hombre como soy yo que volve a Venezuela! Llegamos al final de esta cadena nacional de radio y televisión en este radiante primero de febrero, día del natalicio de Ezequiel Zamora. Le habló Boris Castellanos, por su amable atención, ¡un millón de gracias! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. El Paseo Los Próceres Un desfile cívico-militar que sin lugar a dudas es la mejor reivindicación de Ezequiel Zamora Quien si bien murió en plena batalla, en plena guerra federal Ve ahora reivindicado su legado con la revolución bolivariana Y sobre todo con lo que está ocurriendo el día de hoy El gobierno del presidente Nicolás Maduro Que es la continuación de la revolución iniciada por el comandante supremo Hugo Chávez Frías Que tuvo Ezequiel Zamora, y esto es bueno recordarlo, dentro del árbol de tres raíces Que constituye la génesis ideológica del proceso político que estamos viviendo en el presente Ya en este momento el primer mandatario nacional se encuentra compartiendo con parte de los cantores populares Que hacen vida acá en el Paseo Los Próceres Y que han amenizado esta tarde en la cual Cristóbal Jiménez y numerosos cantores del folclor nacional Han exaltado la imagen de Ezequiel Zamora Que hoy en día se celebra este primero de febrero Los 200 años de su natalicio Y que forma parte también de lo que es esta era bicentenaria Que se inició en este nuevo milenio Con lo que es el recordar de la gesta independentista Y de aquellas grandes fechas Que hoy en día son celebradas por todos los venezolanos Para las personas que nos están sintonizando a esta hora Les recordamos que fue realizado con todo éxito en el Paseo Los Próceres El desfile con motivo del natalicio De este prócer de la revolución federal De la guerra federal Ezequiel Zamora Quien también ha sido reivindicado por el presidente Nicolás Maduro A la luz de los recientes ataques que ha sufrido su imagen y su legado histórico Por parte de personajes de la ultraderecha Ha quedado claro ya que Ezequiel Zamora sigue vivo Y sigue vivo porque la lucha que él libró hace 200 años O hace más de 100 años Es la misma que se libra hoy en día en Venezuela La lucha de los pobres La lucha contra la oligarquía Y la lucha contra la dominación injusta Que quizás es la génesis de lo que ha sido el pensamiento bolivariano Desde la época de la independencia hasta el presente En la cual hoy Nicolás Maduro Sigue siendo el continuador de la gesta iniciada por el comandante Hugo Chávez Vamos a escuchar lo que está pasando a esta hora En la tribuna presidencial del Paseo Los Próceres Me digas Nicolás donde lo hiciste Que te queda tan bonito Y así puesto sobre el riste Y vestirte Hay un refrán que aprendí en el tiempo de antes No te preocupe oposición Maduro tú vas pa'lante Porque la oposición está muerta y ahora eres comandante Que vive este comandante Bendita sea Dios caramba Tonito los militares Hoy ya no bien vive el general de esa hora Amalaya estuviera vivo Pa' que escuche mis cantares Pa' que escuche mis cantares Que ojalá estuviese vivo Pero el hombre es tamurái De verdad que lo percibo Igualmente el comandante Chávez De verdad siempre es contigo Pa'lante siempre maduro Que el pueblo está decidido Yo me salgo de la bomba Porque la rima es la vía Y yo voy a improvisar de noche y todos los días Este beso pa' esos que dice Y te tienen la mayoría Y este pueblo seguirá defendiendo Hugo Rafael Chávez Fría Hugo Rafael Chávez Fría Y lo tiene que entender Escúcheme Nicolás Yo una vez se lo diré Usted mandase un liki-liki Que bonito se lo ve Pero yo le pido uno Pa' que se lo haga taré Al capitán Escalona Al capitán Escalona Le voy a dar a saber Póngase a su liki-liki Pa' que le dejen a entender A toda la gente en Caracas Que usted tiene que saber Mi amigo de este hectárez A mí le canto a mi instrumento Señor Nicolás Maduro Mi confianza y mi respeto No sabía que su persona Me tenía en tan buen concepto Por eso escribí esa letra Y la canté con talento Y la cantó con talento Por eso cantó esa letra Igualmente un chardirante Mujer que quise en bragueta Una mujer súper cioya Una mujer bien resuelta Que hace que mi versación Salga como metralleta Salga como metralleta Que hace que mi versación Que me para todos los pelos Que me enfante el corazón Cuando yo miro a Maduro Llevando nuestra nación Yo quiero que se se rígue Pasaditas de Japón Si encuentro la oposición Llevamos a este hombre En el viejo Pedro Carmona Que caiga dentro del mar Que caiga dentro del mar Y un tiburón te lo coma Un tiburón te lo coma Que caiga dentro del mar Venezuela tan bonita Te vine a felicitar Aquí tienes al carraíto Antonio Ocha Aguilar Y si usted me lo pregunta Yo también te aviso hablar Al ser vigente maduro ¿Por qué no mueve el talón? Hasta va bien ¿Por qué no doy el narro? Y baile con tibia Por este golpe cimarrón Parado en el que se narpa Sonando bien el talón La primera combatiente La primera combatiente Hoy nos trajo caminzón Trajo un bello oliquilique azul Vete de bello color A la compañía Maduro En esta revolución Oiga señor presidente Los saludan de calcón Igualmente toda la patria Se da consideración A pesar de toda esa guerra Que han dado el combatallón Nosotros con la guerra económica Le damos un risotón No se preocupe Maduro Las cuotas son como son Esa cuenta yo diga Que nos pesó un puro bocón Pero llegando si al caso Le damos chaparrazón Y lo vamos a volver a joder Si vuelve la votación Oiga paisano No se preocupe por eso Sabemos que con Maduro Mi país está en progreso Y gracias por la atención De la alta con su progreso Gracias presidente